Bueno, aquí estamos en la Granja de la Bairu. Nada ha venido a visitarnos Katy, Katy, ¿no? Se llamaba Katy, ha venido a vacunarse, es una gatita de nuestra adopción. Y ya la veis, va motorizada aquí con el crío, ya, y la lleva así por todo Bilbao. Katy, ¿qué? Está un poco asustadita la pobre, que la hemos vacunado ahora. Pero ya veis, está hecho una goza, nada, con su cacharrito rosa. Y anda con ella un poco, hala, llévala, ya, llévala, hala, ya veis, se la lleva, hala.